Chilanga Banda era el sencillo que había abierto todo. Ese fue otro de los desencuentros con la compañía. Bueno, no desencuentros. La compañía, cuando les llevamos el avalancha, dijeron, bueno, ¿y cuál es el sencillo? Pues nosotros creemos que Chilanga Banda. Muy bien, pero no lo van a entender en ningún lado. Bueno, pues este es parte del encanto de nosotros somos esto. O sea, nuestra búsqueda actual es esto. Sí, no tiene que ser algo literal. Ajá, ajá. Y el tipo que estaba ahí que dijo, bueno, pues acaban de correr al anterior. Yo estoy aquí como medio de interino, va. Así como de, si ustedes creen que es eso, va. Hicimos el video con Ángel Flores, que quedó dirigido por Ángel y también co-dirigido por Rubén, con estos personajes, los chafiretes, los, este, el bocho. Es el de meme, ¿no? Ese bocho era el de meme. No, no, no. ¿No? No, no, no. No, este era un taxi. Ok. Ah, sí, es de los verdecitos. El bocho de meme es el que sale en Ingrata. En Ingrata, claro, claro. Y entonces, pues resulta que sí, o sea, que nuestra intuición de, es que no lo va a entender nadie, no importa. O sea, esto es, la originalidad de nuestra, de lo que hacemos y lo, es que ni siquiera nosotros estábamos pensando en mexicanidad. Estamos diciendo, somos esto, somos locales, este es nuestro idioma, nuestra forma de expresión y esta es nuestra música. Y todo, en toda Latinoamérica, pues, Chilanga Banda y el video. Y en República Dominicana hicieron un concurso para ver quién podía recitar este Chilanga Banda así, así de memoria, para ganar boletos. Y todo, o sea, entonces, regresando a tu pregunta, ¿cómo entiendes estos 35 años? No, no, bueno, imposible. Son una serie de malabares de lidiar, una parte con la disquera, otra parte con el público, yo no creo que, hay una parte del público que nos quiere acompañar en cada uno de los momentos que, o sea, no tienen por qué saber cuáles son nuestras búsquedas absolutas, ¿no? No, 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 pero cuando llegamos a algo nuevo, a canciones nuevas, a sonidos nuevos, a estos somos. Esta es nuestra forma de manifestar esto que resuena alrededor de nosotros, esta ciudad, ¿no? Hemos, 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 pasamos a veces tiempo fuera, eh, eh, Mem y José lo han pasado, han vivido fuera de la Ciudad de México, pero siguen. Sí, siguen atados a. Siguen atados a esto. Hemos considerado, este, y si pasamos una temporada acá, y para desarrollar esto, y, y, y nunca hay una razón mejor que, que, que la simplemente, no, no hay, no hay una, una motivación mayor, ¿no? Y no hay las oportun, no se dieron las oportunidades para, para hacer eso. Habría salido otra música, no lo sabemos, habría cambiado nuestra relación, no lo sabemos, eh, pero en estos 35 años, son, son, eh, muy, muy, hay, 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 hay veces en que situaciones son aleatorias, hay otras que son proyectos que nos, que, que nos ponemos en, en la cabeza, y que a veces funcionan, y a veces funcionan hacia otros lugares insospechados, que yo volteo y digo, estoy satisfecho, sí, quiero más, sí. Claro.